When you went back in the 1980s, the secret government employs Ajá, sí, yo quiero salir con Cleopatra Es atractiva, lista, atlética, bonita, es hermosa, fotogénica, orgullosa de su apariencia Supongo que lo que trato de decir es que admiro su compromiso con el servicio a la comunidad Nah, me gusta Cleo Una vieja No, Cleo, solo Cleo Ahí está Gandhi, Juana de Arco, el amor de mi vida Y durante años la di por descontada Eso se acaba ahora Es hora de que le diga lo que siento, Gandhi Estamos en 2003, los hombres ya no temen hablar de sus sentimientos Gandhi, has estado muy callado, ¿qué opinas? Ah, pensé que hablaba con mi compañero de comedia, Gandhi Avísame si lo ves, hidrantes de pavo Sé que no tengo que decirle a su comprometida que estoy con el servicio a la comunidad Por eso creo una línea de ayuda para adolescentes en crisis y estoy buscando voluntarios Bien, son chiflados, pero tenemos mejores cosas que hacer antes de pensar con quién o con qué nos ven Algo se siente muy raro Hay un montón de estudiantes que nunca había visto y algunos de ellos andan en esas cosas parecidas a un scooter Ay, Diosito, ¿qué le pasa a tus ojos? Pero tú eres popular y yo definitivamente no lo soy ¿Hablas en serio? Digo, ¿puedo pensarlo? ¡Cleopatra! ¡Allá voy! ¡Hey! Gandhi, el año pasado estuvimos en clase juntos Te doné uno de mis riñones Fui tu hermano adoptivo por 10 años hasta que convenciste a nuestros padres de que yo no era bueno para tu imagen Y me transfirieron a otro hogar Gandhi Miren a ese perdedor Se habla en el espejo Oye tú, buen mozo ¿Qué estás mirando? Te miro a ti, galán No me impresiona tu diabólica postura Bueno, ¿qué te impresionaría, chico de ensueño? Conseguirle una pareja para el baile a ese alfeñique de Gandhi ¿Acaso estás loco? ¿Qué pasa, fracasado? ¿Tienes miedo? ¿Un dólar a qué le conseguiré una cita al bebé llorón? ¡Es una apuesta! ¡Es una apuesta, niño bonito! ¿Por qué dejaste que ese sujeto te convenciera? ¡Juana de Arco! Buenos días ¿Quieres que vayamos juntos a la escuela? ¡Estoy despierto y erecto! ¡Porque me levanté súper excitado! ¡Por lo que hicimos en la graduación! ¿Qué fue anoche? ¿Juana de Arco, quieres ser oficialmente mi novia? ¡Javi, son los parciales! Todos esperan que me vaya muy bien en ellos Pero desde que rompí con JFK para siempre otra vez Nadie me brinda apoyo físico y emocional Creo que me vendría muy bien un compañero de estudio para los parciales ¡Cielo santo, entonces! ¿Tengo 36? ¿Por qué? Me veo increíble para tener 36 ¡Por fin! Ya era hora Espera, ¿así que tú eres la chica más hot de la escuela y Juana es genial? ¡Cielo santo, es una pesadilla! ¡Despiértenme ya! El director Scootworth quiere hacerles un importante anuncio ¡Los parciales se acercan! ¡Si les va mal en el parcial, su vida estará arruinada para siempre! ¡Sobre! Pero, ganen o pierdan ¡Recuerden! Lo más importante en la vida Es usar un lápiz número 2 Número 2 Buena suerte y buen día Señor M, luego de una larga noche descongelando clones Ha llegado el momento de disfrutar de un sorbo de café hirviendo como el demonio ¡Oh, Dios! ¡Quema! ¡Necesito algo para refrescarme la cara! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¡No necesito un jefe! Y menos una mujer Digo, no me opongo a que las mujeres trabajen ¡Suficiente! Impulsividad, hiperactividad, severa, falta de atención Analizaré los síntomas en mi computadora Oh, Wesley Lo que tiene es DDA No es DDA, desorden de déficit de atención También tienes DHDA que es su primo hiperactivo Sí, porque alguien haría algo por segunda vez Después de quemarse tanto la primera vez Incluso los vellos públicos en el inodoro ¡No lejos de la escuela! ¡No lejos de la escuela! ¡No lejos de la escuela!